Hola, buenas tardes. Ayuda, tía Malta. ¿Qué haces aquí? Nada, quedé de verme con tu mamá para que comamos juntos. Ah, mira, qué padre. Sí, y de paso me quiero disculpar por las cosas que han pasado anteriormente. ¿Qué cosas? No sé de qué me hablas. Si bien que sabes todo lo que le he dicho a Ricky lo que te he dicho. Ya fui con un psicólogo y ya no diré más cosas hirientes. Perdón. Te perdono. ¿Qué? Bueno, pues tú también me dijiste cosas hirientes a mí. Ah, sí. Sí, sí. Por eso pídeme perdón. No, no, yo no pido perdón. Pero yo te estoy pidiendo perdón porque te dije cosas hirientes que no te debí haber dicho. Y yo no te estoy pidiendo perdón porque dije cosas hirientes que sí te debí haber dicho. No puedo creerlo. Siguen siendo unos macosos malcriados. Nunca aprenden. ¿Y tu esposo sigue con la jovencita? Hola, mami. Hola, ma. ¡Feliz día de las madres! ¡Felicidades! El día de las madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo. Todos los días, mujer. Ay, mi amor. Ni quien te crea, Victoria. Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior. Bueno, lo que pasa es que en Argentina el día de las madres es hoy. Por eso Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí, entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. Ay, mi amor. Qué bonita blusa. ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma. Te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda ojerosa y todo horrible. No. ¿Sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no. Está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? A... a... es que me da miedo decirte. No, no. Dime, mi amor. Estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A comer. A tu restaurante favorito. ¿Al italiano? Sí, sí. A ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío, la libré. Oye, en Argentina no es el día de las más... Cállate, Ricardo. Oigan, familia, me acaba de llamar Santa Claus, que no tiene presupuesto, entonces no va a poder traer regalos este año, ¿ok? Ah, ok, ma... Se entiende, se entiende totalmente. Yo me voy. ¿A dónde vas, hija? Veinte minutos después. Noticia de último momento. Le han dado una paliza a Santa Claus. El Santa Claus del Centro Comercial acaba de ser gravemente asaltado y robado por una niña de nueve o diez años aproximadamente. Aún no sabemos nada de este individuo, pues salió corriendo de la escena de los techos muy rápidamente, pero cualquier novedad lo tendremos saltando. Ay, Dios mío. No creo que haya sido victoria. Si tenía, me traje su cartera. Y también su carro. Je, je, je. Hola, mija. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, soy tú. Hola. Sorry mi disfraz, eh. Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado. Y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. Hola, Vic. Ay, mira. Otro más que no se disfrazó. No, sí vengo disfrazado. Mira, traigo mis cuernos. Una vez lo engañé, Victoria. Una vez. Ya supéralo. Ay, Victoria. ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno, espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Victoria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno. Vámonos a otra, Ricky. Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú, no. Tú quédate. A ver, di. ¡Oda! ¡Oda! No, mejor sí vete. Está bueno. ¡Feliz guaguli! Oye, Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, sí, como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cien pesos? ¿Cien pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien. Dame 150. Ok, ten. ¡Hasta nunca lo sé! ¡Victoria, ¿es en serio? Bueno. Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! Pues como ya saben, hoy vamos a viajar en avión a ver a mi hermana. La tía Marta va a ir con nosotros. Yo sé que ella no es la mejor tía y siempre los está molestando, pero por favor, no la molesten. Ella le tiene terror a los aviones. Victoria, por favor. Tranquila, mami. Tú voy a hacer las cosas. Tranquila, no te preocupes. Adiós. En esa me las paga la tía Marta. Ni siquiera voy a estar en primera clase. Yo me siento con la tía Marta. Hola, tía Marta. Pasajeros, abruchen bien sus cinturones porque estamos a punto de despedir. Esto se va a poner intenso. ¿Tú crees? Ay, Dios, protégenos. Voy a escuchar música, ¿eh? ¡Bomba! ¿Dónde, niña? Para bailar, esto es una bomba. Tranquila, tía Marta. En caso de morir, usted se irá al infierno. Ah, eso no da calma, ¿verdad? Ay, Dios, protégenos. Protégenos. Hola, mami. ¿Me dejas ir con Vita al Oxxo de Cancún? ¿A dónde, mi amor? A un Oxxo en Cancún. ¿Al Oxxo por yogur? No, mami. Al Oxxo en Cancún. Bueno, sí está bien. Ve con tu abuela al Oxxo. Ya, apónese. Sí, nos vamos a demudar un poco, ¿eh? Porque ya ves que está lejos. Pero si el Oxxo... Ya, vayan, vayan. Ricardo, estoy preocupada. Tu abuelito, hermana, no me contestan. Si fueron hace como 10 horas al Oxxo y no me... Ah, me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mija? Mase, ¿puedes saber dónde andan? Mira la hora que es. Si ustedes no han llegado... Pues vamos a llegar como en una semana. ¿Cómo que como en una semana? Má, déjate de broma. Si nada más fueron al Oxxo... Sí, pero Victoria dice que te dijo. Vinimos al Oxxo aquí en Cancún. ¿Qué? Usted sí me dice... Bueno, bueno, bueno. Aguas con el sargazo, mija. Bueno, o sea, hasta que... Ricardo, arma tus maletas. Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. Maldad pura. Ay, Dios, ¿qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Sivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, Fefa. Empecemos con el plan, abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan, uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. Bueno, hola, Victoria, ¿cómo estás? Pues ya sabes, aquí toda golpeada queriendo descansar y que la gente no me marque para estarme preguntando cómo estoy cuando definitivamente se sabe que no estoy en mi mejor momento. Lo siento, es que es una situación urgente. ¿Te acuerdas que Ricardo te dijo que te estuvieras tranquila, que él y yo nos íbamos a encargar de hacer pagar por todo lo que te hicieron? Sí. Bueno, pues algo raro pasó. Ricardo se enojó mucho y se empezó a comportar muy raro. ¿Y se fue? ¿Me dejó? Ay, Dios mío. ¿A qué te refieres con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir que cómo era posible que te golpearan, que él era tu hermano mayor, que no podía permitir eso. ¿Y se puso muy estresado? Sí, mucho. ¿Y de casualidad se le levantó su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta, pero sí. ¿Y dices que desapareció? Sí, es lo que te digo, no sé dónde está. Ay, Dios mío, Antonella. Creo que tenemos un problema. Ricardo, soy el Ruso, no soy mi hermano Sergei. Tu hermana y yo somos amigos. No entiendo por qué me tienes encerrado aquí. Yo estoy de su lado. Ruso, los dos sabemos que mi hermana no tiene amigos, solo enemigos. Y como tu hermano decidió lastimar a mi hermana pequeña, pues a mí me toca lastimarte a ti. Y esperemos que venga tu rescate, si no, no creo que sobrevivas. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada. ¿Eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al Ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el Ruso? Está en el cuarto de al lado encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? ¡Exitoso! Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? ¿Tal vez es alguien que viene por ti? ¿Cómo me veo? Igualito al Ruso, ¿cierto? ¿A dónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? ¿No te esperaba? Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Está deliciosa. Ahora sí. Vamos al punto, Serguéi. Sí. ¿Serguéi? ¿Cómo sabes que soy yo? El Ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros, intolerante a la lactosa. ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano. Luego me quitó mi vida. Todo. A mí también, lo mismo. Entonces estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. ¿Cómo que la perdieron de vista? Un solo trabajo les di. ¡Uno solo! ¡Vola de inútiles! ¡Carol! Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo... Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol, no diga eso. ¡Eh, eh, eh! Señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Si tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo. Porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente. Absolutamente toda. Que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol. La mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la ciática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente. La que quede medio decente. Y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo. Que ahora sí estoy de regreso. Y que Josué está enamorado de mí. Eh, no, no. Mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico. Soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! A por mi nieta. A ver, ¿de qué quieres hablar? Se puede saber qué haces aquí cuando se supone que deberías estar escondida. Vita, ¿tú me enseñaste? Casi todo lo que sé. Tú me criaste prácticamente. Yo no soy una cobarde. Yo no estoy diciendo que lo seas, pero tienes que ser inteligente, Victoria. Uno de los hombres más peligrosos del mundo te está buscando ahora mismo. Pues, ¿sabes qué? Mientras antes me encuentre mejor. No digas eso, Victoria. Bien sabes con quién estamos tratando. La última vez tuvimos que ocupar todas nuestras fuerzas y aún así casi no lo logramos. Pues sí, pero ya no estamos como la última vez. Ahora tengo más experiencia. Ahora tengo más contactos, más gente y soy mejor. Aún así, sigues siendo un hombre muy peligroso que te puede hacer daño. ¿Qué te pasa? No suenas como tú. ¿Sí te estás tomando tus antidepresivos? Sí, sí me los estoy tomando. ¿Por qué? Pues en ese caso deberías animarme. No estás de negativa. Por mucho que te trate con dureza, sigues siendo mi nieta. Me preocupo por ti. No quiero que nada malo te pase. ¿Tienes miedo, anciana? Es porque me quieres, ¿verdad, ancianita bonita? Me vuelves a decir anciana y vas a ver lo que es no quererte ni poquito. No te preocupes por mí, Vita. Yo voy a estar bien. Es más, voy a ir a hablar con mi gente. Ahorita vengo. No, sí, ya lo sé. Ya sé que vas a estar bien. Voy a asegurarme de eso. La vieja Carol está de regreso. Ah, caray, no veo nada. Ocupo mis lentes. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos, son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos, ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo, son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos, ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias. Todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia, al parecer, no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde escuchaba yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda, como agente infiltrado, y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. José, se lo voy a tomar en el baño. Y yo a la orden. ¡Ah! ¡Victoria Selena, Irlandés! Vikingos, hoy me voy a vengar de la broma que me hizo Victoria, pero esta vez no va a ser tan broma. Bendí sus orejas. Llegaron por ellas hace cinco minutos. Total, es Victoria. Puede conseguir otras. Hola, Ricky. ¿Has visto mis orejas? ¿Les estás contando a los vikingos qué broma me vas a hacer? Pues no, para nada. De hecho, ya la hice. A ver, a ver qué hiciste. Bendí tus orejas. Es broma, ¿verdad? No. La verdad es que ya me cansé de que me hagas estas bromas feas, así que bendí tus orejas para que tú sufras un poquito de todo lo que yo sufro. Ricardo, mis orejas son sagradas. Ay, Victoria, ni que estuvieran benditas. Compra otras. Esto no es una broma. Esto es un atentado. Te estoy diciendo que son sagradas. Pues ya las vendí. Ja, ja. ¿Ja, ja? Pues, ¿qué crees? Tienen tu dinero dentro del lacito que tienen aquí. ¿Qué? ¿El dinero que yo te di a guardar? Sí, inútil. Por eso son tan sagradas. Están rellenas de dinero. ¡Ay, mi dinero! ¡Tengo que recuperarlas! ¡A ti más te vale! Y mi venganza no la vas a ver. Venir. Buenas tardes. ¿Para qué me llamaron? Ah, sí, mira. Lo que pasa es que tú estuviste en una subasta y compraste algo que yo, pues, puse en subasta. El restaurante de mi hermano. Lo que pasa es que era una broma que se salió de control. ¿Me lo puedes regresar? No, no, no. Eso es algo que yo ya compré. Ahora es mío. ¡Ay, te dije, Victoria! ¡Arruinaste mi vida! Espérate, chiquito. Úrsula. Digo, algo has de querer. Algo has de querer a cambio del restaurante. Pues fíjate que sí hay algo que me interesa muchísimo, pero no es material. Entonces, ¿qué es? Quiero que te alejes de mi nieto. ¿Qué? No me voy a dejar de más. Simuel y yo somos uno mismo. Somos almas gemelas. Exactamente por eso. Él es muy buen chico y tú no eres buena influencia. Pensé que tú y yo ya habíamos hecho las paces, anciana. ¿Quieres devuelta el restaurante de tu hermano, sí o no? Trato hecho. Perfecto. Terminas todo tipo de relación con mi nieto y el restaurante es de ustedes nuevamente. Sí, sí. Ya entendí. Nos vemos. No, Vic. No voy a dejar que pierdas el amor de tu vida por mi restaurante. No lo voy a permitir. Ay, Ricardo. Tal vez no lo demuestre mucho, pero antes que todo, estás tú. Además, ya lo terminé. ¿Qué? ¿En qué momento? Le mandé un mensaje. ¿Lo terminaste por mensaje? Sí. ¿Por qué? Ay, no, Victoria. Eso no se hace. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué hago? Oye, hija. Me dice una amiga que si quiere salir con ella y su hijita. No, gracias. No me gusta convivir. Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada. Sal, diviértete. Que no quiero. Gracias. A ver, a ver, a ver. A mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a ser amigos. Pues es que yo no necesito amigos. Que no me contestes. ¿Por qué no quieres salir? ¡Contéstame! Pero si me acabo... Ay, me voy a volver, ¿no? ¿Qué estás ceñuda? Te estoy hablando. Pues porque no quiero. No me gusta hablar con la gente, no me gusta conocer personas y no me gusta hacer amigos. Pero tienes que hacerlo porque si no toda la vida te vas a quedar sola. Tienes que salir, divertirte y hacer amigos. Ya tengo a Josué. Amigos de tu edad, Victoria. Ay, bueno, está bien, ma. Voy a salir a hacer amigos. No, no, no tienes permiso. Pero si tú eres la... Te toca a ti. Yo lo hice ayer. Claro que no. Yo lavé los platos ayer, Victoria. Y antier y antes de antier y un día antes de eso. Y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé. Pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto. Yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, sí aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, piedra, papel o tijera. Ok, a ver. Piedra, papel o tijera. Gané. Yo puse tijera y tu papel. Es que esto no es papel. Entonces, ¿qué es? ¡Cachetada! Vete a lavar los trastos, Ricardo. Y deja de estarme molestando. Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Oye, Vic. ¿Ya viste que abrieron un nuevo negocio en la esquina donde venden crepas, sándwiches y todo? Sí, sí. Ya fui ayer a ver. Una porquería, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo siento que está bastante bueno. No, si estás de mala la comida. Aparte, la persona que lo hizo no tiene gusto alguna. El lugar está horrible. Es mío. Es mi negocio. Estuve ahorrando y lo puse. Pero, ¿los vasos de agua que sirven? El agua está a 10 de 10, ¿eh? Es agua. Viene ya. Comprada de la tienda. Sí, por eso te digo. Tiene sus cosas buenas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues, no sé. Por ejemplo, la comida está tan mala que te dan ganas de vomitarla después de comerla y, pues, no engordas. Las sillas. Las sillas que pusiste están durísimas. Si quieres, lleva a mi abuela para que se le enderece la asiática. Ok, el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de 8 años cosas que no debes. Pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija. Yo lo sé. Y le enseño lo necesario. No, mamá. Lo que le enseñas no es algo que tenga que... Pero ese no es el punto del ejercicio. Victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí. A mí también me gusta, anciana. Estás fuerte. Estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo. Me caes muy mal. Ajá. ¿Pero? ¿Qué? No, ya. Eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria. Tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver. No te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. Basta, Ricardo. A ver ahora qué le pasa a mi carro que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. No. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo. Pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho. Para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? ¡Ahora vengo! Ay, me vas a arreglar el mío, ¿verdad? Vaya que sí. Qué buena eres, Vic. Cada parte de su cerebro... ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! ¡Con tracción 4x4 y dos turbomotores! Hola, señora. ¿Cómo está Victoria? Se desmayó otra vez. Ricardo le está echando aire. No, mi preciosa. Tranquilo, Máximo. No pasa nada. Tranquilo que ya ahorita se despierta. Se puede saber. ¿Tú qué haces aquí? Bueno, pero ¿cuándo piensas dejar los conflictos a un lado? Puede que mi familia te compre todo eso de que eres buena gente y que quieres ayudar, pero te conozco y no te creo nada. Solo vine a traer a Máximo, que quería ver a Victoria. Sí, sí. Síguete manejando con bandera blanca. Yo sé muy bien que eres una red flag. ¿Qué? ¿Como los tóxicos? Te estoy vigilando, ¿eh? Te estoy vigilando. ¿Cómo está la Victoria? Ya está mejor. ¡En tu santa vida! ¡Ay, ay! Pero no me tienes que ganar. ¿Vuelves a tratarme de ese modo, me oíste? Ya, ya. Perdóname, perdóname. Me dejé llevar por el momento. Discúlpame. Discúlpame. Yo he hecho todo por esa niña. Todo. ¿Me entendiste? Ya sé. Perdóname. Discúlpame, en verdad. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Victoria, hija! ¡Ay, al fin! Te dije que no te puedes enojar. ¿Por qué? ¿Quién eres? A ver, espera, hija. Espera que reacciones bien. Soy tu mamá. No, ya en serio. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Cómo? Continuará. ¡Oh, Davita! ¿Qué hacen? Mi amor, tu mamá y yo necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes a chantajear a alguien. Ah, claro. Como yo puedo conseguir lo que sea, soy experta en chantaje, ¿verdad? Efectivamente, ¿qué necesitan? Vas a querer algo a cambio, ¿verdad? Sí, ya sabes. ¿Para qué me preguntas? Un mes sin castigos. ¡Má, eso es mucho! Acepto. Está hecho el trato y ya no hay machetas. Se agotaron las entradas para el concierto de Gloria Trevi, pero una de mis amigas tiene dos. Quítaselas. Con gusto. Ahora vengo. No, no creo que pueda. Esa señora es muy... Listo. Ya está. Dos entradas y nos debe un carro. ¿Que nos debe un carro? Ya sabes, por los daños psicológicos. ¿Cuáles daños psicó... Ay, mi cabeza. Estos. Gracias, mi amor. Ok, les voy a platicar mi exposición para la escuela y ustedes me dicen qué opinan. Ok. ¿Para qué fuimos creados nosotros los humanos? Para masacrarnos entre nosotros. No, no es pregunta, Vita. Yo voy a explicar. Estás mal. Parecía pregunta. Bueno, a ver, déjenme terminar. ¿Para qué fuimos creados los humanos? Yo, Ricardo, en mi opinión creo que los humanos somos una simulación creada por los alienígenas para ver cómo reaccionaríamos ante situaciones de gran importancia y ver cómo evolucionaríamos sin la ayuda de ellos. ¿Dónde podría comprar de lo que fuma el ziki? Pero, en serio, comparado con todo el universo somos una cosa pero tan pero tan pequeña. No somos nada. Hay que llevarlo a terapia. Por eso nuestras parejas nos abandonan. Porque se enteran que no somos nada. Tal vez por eso Ana me engañó. Ricardo, mi hijo, ¿te comiste un brownie que dejé en el refri? No manches, Vita. No, pero ya entendí. Ya entendí todo. Vámonos al chico do. Hola, Vic. Oye, necesito un favor. ¿Qué me vas a dar a cambio? Pero ni siquiera te he dicho lo que necesito. ¿Qué me vas a dar a cambio? Eh, ¿30 chocolates? Hecho. ¿Qué necesitas? Es que ya me toca ponerme la segunda vacuna y no quiero. La primera vez me dorió mucho el hombro. En serio. Ay, ya, Ricardo. Te la tienes que poner. Es muy importante. No, es que me da miedo que me pase algo. Que me ponga mal. Pérate lo que sea. No te pueden dejar. No manches. ¡Victoria! Bueno, pero es que te va a ayudar a prevenir que te enfermes. Pero, ¿qué tal y no es una vacuna real y nos está poniendo algo que nos va a volver zombies o algo así? Ay, de verdad sí estás mal, hijo. Es en serio, Vic. Ricardo, ¿en serio crees que sabes más que la ciencia? ¿Y que nos vuelvan zombies? ¿Qué? De por si los humanos estamos ponidos por dentro. Deberían matarnos. Bueno, pero tranquilízate. No, es que en serio. De por si los quieren salvar la vida, ustedes poniéndose en hecho. ¡Ándate que te inyecten la nalga, Ricardo! No quiero. Y es en el brazo. O te dejas inyectar por ellos o te inyecto yo. No, ya me voy. Ya me voy. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok. A mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está arrepentido. Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lavan ni los calzones. ¡Ya basta, Victoria! No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. ¡Ya me voy! Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ¿ya? ¿Ya se fue? Pero todavía no llegó a las cincuenta. Eran cinco nada más. Oh. Estoy pensando en comprar un perrito. ¿Y tú para qué quieres otro? ¿Otro? Si no tenemos ninguno. ¡Licky! ¿Qué pasó, Vic? Hija, no seas así. Bueno, ¿tú para qué quieres un perro? Ya tenemos al Ricardo que ni se baña. Claro que sí me baño, solo que a veces hace mucho frío. O sea. Ay, pues yo pensaba que te ibas a poner feliz. ¿Feliz por qué? ¿Por tener que estarle dando de comer y estarlo bañando y hacerse cargo? No, muchas gracias. Pues tú no te tendrías que hacer cargo de eso, ¿me iba a hacer cargo yo? Sí, eso siempre lo dicen al principio. Y al final, ¿a quién le suelta la torta? A Victoria. Bueno, pues entonces no lo adopto. Ah, ¿sería un perrito adoptado? Sí, de esos que no tienen casa. ¿Y si no lo adoptamos, se queda ahí? Sí, exacto. Pero bueno, ya no. Bueno, en ese caso trae dos perritos. Vic, sí tienes corazón. Sentado. ¡Victoria! Me retracto. Trátate. ¿Qué tienes, Vicky? Pues me sacaron del equipo de fútbol. ¿Cómo que te sacaron, Vicky? Sí, el coach dijo que no soy lo suficientemente fuerte como para estar ahí. Pues ¿cómo ves que yo sí soy lo suficientemente fuerte como para que estés ahí? ¿Ora? ¿Qué haces, Vic? Sí, sí. No hay excusas, no hay excusas. No me interesa lo que tengas para decir. Ricardo está lento y punto. Sí. Adiós. Gracias. ¿Qué? ¿Qué hiciste? A veces si las cosas no se dan por las buenas, hay que buscarlas por las malas. Uy, ok. ¿Qué te tengo que dar a cambio? Nada, Vicky. Esta vez va por mi cuenta. Por ser un buen hermano. Adiós. ¿Má? Victoria está enferma otra vez. Bro, ¿cómo crees que tu hermana puede tener lo que sea? Solo tiene siete años. En serio, puede conseguir lo que sea. A ver, ¿qué es lo mejor que puede conseguir? Un tanque de guerra, por ejemplo. ¿Cómo crees, Ricardo? ¿No me crees? Vic. Hola. ¿Qué pasó, Vicky? Es que necesito algo, pero no sé cómo pedírtelo. A ver, dime. Va a sonar raro, pero necesito un tanque de guerra. Ay, pues no sé, Vicky, ¿quién te puede dar eso? Lo máximo que te puedo dar es un chocolate y la verdad me lo comedia. A ver, espérame un momento. ¿Puedes venir? Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué actúas como si no pudieras conseguir nada? ¿Por qué me quieres usar tú en frente de tus amigos? ¿Cómo supiste? Tengo micrófonos en tu cuarto. ¿Qué? Es legal. ¡Victoria! Bueno, ya, perdón. Quería parecer cool. Perdón, amigo, no... ¿Qué tienes? Hay un tanque de guerra en la entrada de tu casa. ¡Tu hermana me da miedo! Yo puedo conseguir lo que sea. Ya está todo listo para la boda. Ay, ¿vas a seguir con eso? ¿En serio? ¿Por qué te quieres casar con una jovencita? Pues ya está listo todo y lo voy a hacer. Si quieres ir perfecto, si no quieres, no vaya. Es que, a ver, a mí lo que yo quiero saber es por qué. Bueno, a ver, es que ya estoy grande, ¿no? Ya estoy grande. Y está muy difícil para mí conseguir a alguien que quiera pasar el resto de lo que me queda conmigo. Pues sí, pero podrías escoger a alguien más, ¿no? Que es Romeo y su nieta. No, pero a ver, ya hablando en serio, ya hablando en serio. ¿Cómo crees, hombre? ¿Qué? Pues te quedan un montón de años. Aparte estás guapo, eres inteligente. Muchas señoras han de querer andar contigo. Pues sí, pero la que yo amo ya no me quiere. ¿Y a quién amas tú? A ver. Ay, ¿en serio no sabes? Pues no, que... No, ¿yo? Tú eres y vas a ser siempre el amor de mi vida. Ya me voy de esa porquería. Ajá, pues a ver si es cierto que tanto me amas. A ver, cancela la boda. Pues la voy a cancelar. Este me quedo. Así se puso a huele el chisme. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tienes, Nicazo? ¿Qué te pasa? Me duele mucho. ¡Ah! Ricky, ¿qué te pasa? ¿Otra vez te anda doliendo la piedra en el riñón? Sí, es que no aguanto, ma. No aguanto. ¿Cómo carajo? ¿Se te metió una piedra en el riñón, Nicazo? ¿Qué comiste? No, hija. Eso no... Olvídalo. Ricky, aguanta. No, ma. Ya no aguanto. Dame una pastilla. No, hijo. El doctor dijo que pastillas no, que tienes que tomar mucha agua. Respira. Respira. ¿Cuál respira, ma? Así te dije yo cuando estabas pariendo, Victoria, y me aventaste una botella a la cabeza. Dame una pastilla. ¿Viste cuando me parieron? ¡Ya, Victoria! Bueno, ya. Te voy a traer una pastilla. ¡Ay, no! Oye, ¿qué pasa cuando vayas al baño y se te salga esa piedra? ¿No se tiras a nada ahí? ¡Ya, Victoria! ¿Qué? Nada más te estoy preguntando. ¿Cómo te llegó? ¿O cómo metiste esa piedra ahí, Ricardo? ¿Qué hiciste? ¡Victoria! ¿Sabes qué, hijo? Mejor te voy a llevar al hospital. ¡Vámonos! Ok. Me cuentan cómo salió la piedra, ¿eh? Yo quiero saber de eso. Que si crean cosas para los mares, escucha esto. A cada rato se aparece una señora vestida de blanco y negro y trae unos lentes al... ¡Ay, ahí está! Victoria, deja en paz a tu tía Marta. Perdón, mami. Sí, ya las vi. De Stranger Things. Ay, Mike. De River Day. Yo, je. Y de Hombre Academy, sin. ¿Sin? ¿Qué haces? Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estoy contando, mami. Ay. Ya se fue. Cinco está guapísimo. Ay. ¿Me estás diciendo que después de cuatro años de dejarnos todas? A mí y a mi mamá ahora vienes como si nada a decirme. Yo soy tu padre. Tú. Ya, ya, ya. Ya, Victoria, por favor. Perdóname. Perdóname. Fue un error que cometí. Soy un tonto, un estúpido. Sí, sí, eres. ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos. ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí. Prometo compensártelo todo, hija. Te lo prometo. Está bien. Te perdono. Hola, yo soy Ricky. Y este, sí salgo. Lo que pasa es que hablar con la cámara me pone un poco... Uy, reacciona, Ricardo. Uy, se pone nervioso, entiendan. Es un poco penoso. Pero sí salen los videos. O sea, siempre procuramos que salga, pero le da pena, ¿verdad? Oigan, pues muchas gracias por el apoyo. Recuerde que vamos a estar respondiendo sus preguntas en Instagram. Se los voy a poner por aquí en Instagram. Ay, ya me siento youtuber. Bueno, escríbanos. Papi, ¿has almorzado hoy día? Vamos a almorzar, papi. Usted no mira que mis chicos entiendan así. Acá tienes para su comida los próximos días. Toda la semana. Toda la semana, ya está completa. Toda la semana. Vick, ¿me pisaste? Ah, bueno. ¿Qué? Pues pídeme perdón, ¿no? Joda. ¿Qué? Vick no pide perdón. Nunca lo ha pedido, nunca lo pide y jamás lo va a pedir. Menos a ti. ¿Cómo que no? Yo soy su hermano mayor. Yo le voy a enseñar que se le tiene que pedir perdón si se le hiere a otra persona. Vick. ¿Qué quieres, Vicky? Vick, pídeme perdón ahora. Victoria, no te lo voy a volver a decir. O me pides perdón ahora o te dejo de hablar. Pero no me desgañes. No, no, pero no llores, no llores. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Me diste queriendo que yo te pidiera perdón y me andas pidiendo perdón tú a mí. Sí, culo. Te lo aplico. Listo, vámonos a la reunión familiar. Y acuérdense de no hacerle caso a los malos comentarios que les digan, ¿ok? Ay, hola, Ricky. Hola, tía. Óyeme que todavía no te consigues una novia. No. Ay. Y también que no has podido entrar a la universidad. Ayúdate, Marta. Me enteré que tu marido Carlos se dejó por una más joven. ¿Y no es tu hija la que está embarazada que tiene como 15 años? Ay, por Dios. Bueno, Dios odiaría eso, ¿eh? Por diablo, más bien. Ay, no, no, no. Gracias, Rick. Tú cállate, inútil. Ay, no, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa, mami? Tu abuela que perdió el vuelo y no... Me costó muy caro. No tengo para comprarle otra hija. Ay, mami, tranquila. A ver, préstame tu teléfono. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Sabes que me debes una, verdad? Necesito tu jet privado listo en media hora. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Eso no te interesa. Si no estás listo en media hora, tú y yo vamos a tener que arreglar las cosas de otro modo, ¿sabes? Eso pensé. ¿Listo, mami? Gracias, hija, pero ¿cómo va a llegar al aeropuerto? Ay, cierto, cierto. Bueno, ¿sabes que me debes una, verdad? Hola, mami. Oye, di que iba a ir al parque. ¿Puedo ir con él un rato? No, Victoria, ya fuiste ayer. Vete a tu cuarto. Ok, mami. Hola, papi. ¿Me dijiste papi? Pero si tú me odias porque te abandoné cuatro años. Sí, sí, pero ya sabes, Dios dice que hay que perdonar y yo soy una fiel croyante. Este, ¿me das permiso para ir al parque? Mi mamá me dijo que te preguntara a ti. Ah, supongo que quisiste decir fiel creyente y... sí. Sí, ve al parque, no hay problema. Oye, mamá, no encuentro a Victoria. ¿Sabes dónde está? Dijo que su papá le dio permiso de ir al parque. ¿Qué? ¿Quién te crees tú para darle permiso o no a mi hija de ir al parque? ¿De qué hablas? Tú le dijiste que me pidiera permiso. Ay, no, de caso. Eso estuvo graciosísimo. ¡Sí, cada me obligó! Bueno, a ver, ¿qué les pareció la película? Está súper bonita, la verdad. Qué creatividad el director, ¿no? ¡Wow! Sí, se llama Titanic y no es por creatividad. Fue basada en hechos reales. O sea, ¿qué? Ya cálmate, Ricardo. O sea, ¿me estás diciendo, mami, que perdimos generaciones de hombres guapísimos y talentosos que te dibujan así todo con su cabello todo ondulado porque esa vieja madre quiso hacer un tanto espacio en la tabla porque bien que cabían los dos, ¿eh? Mi amor, pues es que se iba a hundir. No, 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 no. Ahora, por culpa de ella, en vez de tener en nuestras vidas hombres talentosos y guapos, tenemos hombres como Ricky. Sin ofender. ¿A dónde vas? Compré un submarino. Voy por el collar. Victoria, ¿te comiste todas las galletas que compré ayer? No, mami. ¿Fue a mí? Bruce Banner. Victoria, eso es un muñeco. Ni come ni habla. ¿Que sí que fue Bruce Banner? Dile, dile que te comiste todas las galletas y te llenó a base de las galletas de mi mamá y aún así las agarraste, dile. Ahora no quieres hablar, ¿verdad? Ya, Victoria, como si te fuera a contestar. Te pasas. Eres una chismosa. Ella es realmente buena. Hola, Ruso. ¿Cómo es? ¿Qué tienes? Nada, joven Ricardo. ¿Por qué? Ah, es que te ves medio triste. Es que ayer era mi cumpleaños y nadie me felicitó. Ah, caray. Feliz cumpleaños. ¿No tienes amigos, verdad? No, ni uno, Ricardo. Pues puedes usar lead match. Es lo que usa Victoria. ¿ Lead match? ¿Qué es eso? Es para ser amigos de muchas partes de México. Ah, caray. ¿Y me van a felicitar por mi cumpleaños? Eh, pues si te llevas bien con ellos, supongo que sí. Podemos hacer una fiesta y todo. ¿Sabes qué? Yo ya me iba. Con payasos y muchas piñatas. Ay, Dios. A ver, espérate. O sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro. Pues es mi hermano. Yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo. Es mi hermano, Ricardo. ¿Por qué yo la chiqui? ¿Qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo no sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan a menos que el chiqui esté de acuerdo. Ricardo, ¿ya basta? Contúlate. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? ¡No! ¡Así déjenla! Ya, Ricardo. Yo opino que le demos más a tenaz. No, ma. No le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues pagando al pico y te los le viento. Buenas tardes. Señorita Victoria. Este, sí, hola. Dime. No finjas, hija. No se acuerda de nadie. Se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué. Estoy preocupada. Me hubieran dicho antes. Tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Ah, caray. ¿Cómo está eso? Sí, usted lo creó. ¿No se acuerda? Ah, no. Pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Continuará. Señorita Victoria, aquí están sus herramientas para torturar. Gracias, Josué. ¿Vas a hablar? No. Ok. Sálganse todos. ¿Cómo? Que me dejen sola con ella. Ok, mija, ok. Ya nos vamos. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Usted cree que le haga algo malo? No, no creo que... Ahora vas a hablar, ¿sí o no? No. Ok. Ya no se oye nada. No creo que se... Ay, Josué, tenemos que entrar. Sí, señora. Victoria, mija, ¿qué tal? ¿Qué le hiciste? No se mueve. Quedó traumada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Josué, métele en el arroz. ¿Cómo? Sí, para que se destrabe. Mija, ¿qué tanto le hiciste que quedó así? Nada. Le enseñé una foto de Ricky en calzones. Siempre funciona. Señorita Victoria. Ahora no, Josué. Estoy hablando con mi evita. Es que es algo urgente. Que ahora no, Josué. ¿Qué te pasó en la cara? Se me escapó. No. Tienes dos opciones. O me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados. ¿Quieres? Ah, sí. Encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no queda de vainilla. Concéntrate, Ricky. Yo sé que no hablabas de helados. Yo sé que hablabas de... ¡Cuerpos! Ricardo, no andas metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano. Y si andas en malos pasos, yo voy a detenerlo porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, porfa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, corre. Josué, ya llegaron los maniquíes. Ven por ellos. Y cámbialos por ya sabes qué. Y traigo un helado que ya se me antojó. Bye. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero, ¿tú te estabas riendo ahora mismo? ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá, castigada. Ay, está bueno pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar a un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Es abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué esta parada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray, está bien. Ya llegué. ¿En qué universo estamos ahora? ¿Otra vez te fuiste muchísimo tiempo? Lo siento, tengo mis motivos. Bueno, estamos en el universo Hugo. Aquí todos son Hugos. ¿Hugo, mi padrastro? Sí, vamos a escondernos. Odo Godiki. Pero, ¿qué cara? Odo Godiki, ¿qué pasó? Necesito sacarte sangre para un experimento. No voy a dejar que hagas eso. Por favor, Odo Godikado, es para compararla con la de un chango. Ay, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí? Déjame en paz, Hugo Victoria. ¿Sabes qué, Victoria? Este universo está muy raro. Sí, mejor vámonos a otro. No, pero espera. ¡Hugovita! ¿Qué pasó? Voy a chantajear con esto a mi abuela. Ahora sí, vámonos. Oigan, llegamos a los 6 millones. Vic, ma, ¿y ese lapicero? ¿Qué tienes, Ricky? ¿Ma? ¿Cómo que ma, Ricardo? No manches, ¿y por qué traes tu ropa adolescente? Victoria, ¿eres tú? No, soy tú. Pues sí. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Si eres tú. Viaja en el tiempo, estoy en el futuro. ¿Dónde está Vita? ¡Vita! ¿Qué pasó? ¿Por qué traes tu ropa de adolescente? Ay, siempre tan raro, mijo. ¿Y mi mamá? ¿Y yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Sigo con Ana? Ricardo, ya, deja de actuar tan raro, esto no te va a haber mandado al futuro. ¿Ricky? No, ¿qué pasó? Ya nace que... Pasó algo muy raro. Viene a contarles que llegamos a los 6 millones y de momento... ¿Llegamos a los 6 millones? Estas son las... No. 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 Estas que contó... ¡Hola, vikingos! ¿Cómo están? Pues este TikTok es para avisarles que René ya nació. Todo muy bien con él, nació bien. Igual, ladies, está muy bien. Y pues para decirles que vamos a estar subiendo todo a Instagram y a YouTube. Los quiero mucho. Muchas gracias por preocuparse y por estar al pendiente y por sus buenos deseos. Nos vemos. Hola, preciosa. ¿Para qué me llamaste? Máximo, sé que esto podría ser duro pero tienes que alejarte de mí. ¿Por qué? ¿Qué hice o qué? Pues yo siempre he sabido que el amor es para débiles pero tú haces que me confundo un poco así que necesito que te vayas. No, pero... Bueno, no tiene que ser necesario. Podemos ser amigos. Yo no tengo amigos. Ah... ¿Puedo ser tu socio? ¿Cómo que mi socio? Y mi papá trabaja en Italia. ¿Te puedo ofrecer algún tipo de contrato con él? Me interesa. Pero en ese caso iré a todos lados contigo. No te confundas, Máximo. Las reglas las pongo yo. Pero sí, porque necesito un asistente. Pero yo no quiero ser tu asistente. Quiero ser tu socio. ¿Puedes ser mi socio y mi asistente? No, yo quiero ser... Podrías estar conmigo a toda hora. Acepto. Hola, vikingos. El día de hoy nos van a acompañar a ponerle una de sus vacunas a Oguito y a que le hagan lo del tamiz en su piecito. Aquí ya íbamos todos en camino. La verdad, él estaba muy tranquilo. Yo estaba muy, muy, muy nerviosa. Él se fue dormidito todo el camino. Y luego llegamos al lugar. La verdad, se tardaron un poquito en atendernos, pero el servicio estuvo súper bien. Le checaron absolutamente todo. Está muy bien, gracias a Dios. Luego le hicieron este masajito en su piecito para darle su primer piquetito. Él estaba bastante tranquilo. Yo, la verdad, todo lo contrario. Estaba muy triste. Y luego le pusieron su vacuna para la hepatitis. Esta dolió un poquito más, así que íbamos bien tristes los dos. Pero llegamos súper bien. Ya estaba muy tranquilito. Y nada, vikingos, recuerden seguirme en mi Instagram si quieren participar en el en vivo donde se los voy a presentar. Los amo. Bye. ¡Victoria! 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 ¡Llegamos a los 100.000 seguidores! ¡Córrenme! ¡Quédate! ¡Qué horror! ¡Ay, muchas gracias! ¡De verdad! Ok, quédate. Estas son las mañanitas. ¿Por qué? Mmm... ¿Por qué estás cantando las mañanitas? ¿Qué? Pues para felicitarlos, mami. Hija, pero eso es para felicitar por los cumpleaños, no porque llegamos a 100.000 seguidores. Ah, ok. Entonces, ¿cuál canto? ¿Pos los 100.000 seguidores? No, no, pues no sé. Entonces, ¿por qué no me dejas cantar las mañanitas? Estas son las mañanitas. Oigan, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad, no saben cuánto significa esto para mí y para Victoria, obviamente. De verdad, no saben. Muchas, muchas gracias. Los amamos con todo el corazón. Gracias por ver nuestros videos y por apoyarnos. Les mando un besote hasta donde sea que estén y en verdad, muchas gracias por el apoyo. ¡Hola, Vicky! ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ves solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria, cuando dicen tu nombre todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy 30 chocolates. Trato hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad, eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? Reunión familiar, acérquense todos. Ahora, ¿qué hice? A ver. ¿Qué pasó? Estaba durmiendo. ¿Qué fue? Oficialmente, iniciaremos nueva temporada de la serie. ¡Ay, guau! Entonces yo quiero un cambio, porque en todas las temporadas nuevas siempre hay un cambio. A ver, ¿qué quieres? Quiero el pelo rubio o verde. No vas a tener el pelo verde, Victoria. Si tú te lo pintas así, todos lo vamos a tener igual. Aparte, yo soy el personaje principal de este show, así que yo decido. ¿Quién le dice? ¿Qué? Yo soy el personaje principal, tú eres secundario. Claro que no, Victoria, la cuenta se tiene mi nombre, Lady Sotolongo. Es el nombre nomás, mi hija, a ti nadie te quiere. Bueno, yo escribo y produzco este programa, así que no, no hay pelo pintado, ¿ok? Yo quiero un piercing. ¿En la oreja? Está bien. No, uno más coqueto. ¡Ah, no! No. ¿Alguna otra petición? Yo, pero es muy fuerte. ¿Qué quieres, Ricky? Quisiera una camisa nueva, esta ya no aguanta. Sí, ya era hora, ya esta te la compré. Ok, gracias, Vic. Bueno, si Ricardo tiene su playera, yo voy a ir a pintarme el pelo. Victoria, ya te dije que no, ¿eh? Bueno, ¿algo más? Yo quiero un marido nuevo. ¡Vita! Tu abuelo ya me cae mal, mijo. No, no voy a cambiar a mi papá. Y bueno, creo que eso es todo por hoy. ¿Cómo me veo? Genialdo. Ay, Dios mío, esta temporada va a ser lo peor. ¿Me veo genialdo? Hola, vikingos. El día de hoy es mi tercer día con la parálisis facial. Aún no cierro bien mi ojo y mi boquita se va a chueca, así que hoy les voy a dar algunos tips por si alguno de ustedes está pasando por algo similar para mejorar la situación. Si tú estás embarazada y estás pasando por esto o no, te voy a dar algunas recomendaciones. Yo ya tuve una parálisis a los 15 años, entonces ya tengo práctica. Lo primero que te voy a recomendar es inflar globos 10 veces en la mañana y en la noche. Dos, masticar del lado de la parálisis ya sea el derecho o el izquierdo. Tres, es comerte un chicle al día igual del lado izquierdo o derecho dependiendo de donde sea tu parálisis. Cuatro, beber con popotes y hacer ejercicios con popotes es importante y el más importante es hacer mucha mímica. Las vocales con la boca muy abierta y mucha, mucha mímica. Yo en lo personal uso estas inyecciones se llama Bedoyecta, uso una al día por recomendación de mi fisioterapeuta. Si tú lo quieres hacer te recomiendo que le preguntes. Duele un poquito, bueno duele bastante la verdad pero nada te recomiendo que primero le preguntes a tu fisioterapeuta. Y por último quiero que me acompañen para que vean cómo es mi sesión de hoy. Este es mi outfit muy ligerito unos tenis un pantalón me llevo una chamarrita por si hace frío y nada eso es todo vámonos. Por último olvidé comentarles también para cuando no te cierra bien el ojito puedes usar lágrimas artificiales yo uso una cada dos horas más o menos y sirve mucho y así no lo traes resecto. Aquí ya estaba llegando al consultorio de mi doctor vengo con mi acompañante como siempre este lugar la verdad me gusta mucho es muy profesional mi primera parálisis me la trataron súper rápido y súper eficientes y ahora también me están ayudando con esta entonces se los recomiendo mucho. Ellos se encuentran en Arquitectos 800 esquina retorno 8 en la colonia magisterial de Jalapa Veracruz. Muchas personas deciden hacer su tratamiento por su propia cuenta y está bien lo puedes hacer sin problema pero para mí es muy importante la ayuda de un fisioterapeuta porque ayuda a que tu proceso de recuperación sea más fácil más rápido y mucho mejor aunque también debes hacer tú tus ejercicios diarios en tu casa. Por último terminamos la consulta vikingos así queda mi carita después de bajarse el enrojecimiento y listo ya llegamos a casita nos fue súper súper bien mi última recomendación es que recuerdes que esto es un proceso que tomas tu tiempo que tengas paciencia y nada te mando mucho amor te amo un besote adiós ¿qué haces de caso? nada practico mi para el tiktok ¿eres tiktoker? sí ya tengo un montón de seguidores tengo muchos ¿en serio de qué? ¿o ser de famoso? ¿cuántos tienes? tengo 20 ¿20? ay tiktok no es pena de veras ¿qué? tú ni tiktok tienes claro que sí tengo y tengo un millón de seguidores ¿en serio? ¿haces bailes? no, doy consejos de cómo ser un rockstar en la vida victoria no puedes andar por la vida dándole consejos a la gente sobre ser como tú eres el peor ejemplo ¿realmente crees que soy el peor ejemplo? nada más mírate pues es que a mí me gusta bailar pero ni te sales y que no estás más chiesto que tú tan camón ¿sabes qué? llámate mejor báilate la letra con el botín hola josé ¿qué haces aquí? hola señor ricardo vine por la ropa de la señorita victoria para llevarla a planchar ¿por qué aceptas hacer eso josé? ¿por qué aceptas hacer todo lo que te diga? ese es mi trabajo señor ¿hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? discúlpame josé pero eso es humillante señor ella paga muy bien y aparte se lo debo ¿se lo debes? ¿cómo así? señor no tengo permitido hablar de eso anda josé dime no le voy a decir que me dijiste nada yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron y me atacaron ella me salvó la vida ¿en serio te salvó la vida? sí señor acabó con todos y estaba vestida de un enano irlandés supongo que era un viaje de negocios ¿negocios vestida de enano? pasó muy bien desapercibida era un enano muy rudo wow desde entonces mi lealtad está y estará con ella ahora entiendo todo josé se lo voy a tomar al baño y yo a la orden victoria ya me dijo la maestra que te está yendo mal en inglés vamos a practicar no mami me está yendo super bien yo sé mucho inglés a ver dime algo en inglés hi mi nombre es victoria how are you i'm fine thank you and you i'm pregnant thank you victoria me acabas de decir que estás embarazada a ver ¿cómo se dice? eres tan bonita you're so pretty eres tan buena onda you're so cool dile a Ana eres tan dulce hi Ana you're so ugly victoria ¿qué? le dijiste que es muy fea es que mi inglés no miente victoria basta stop no victoria que basta tú stop you no no que me lo traduzcas que ya basta don't translate to me stop it oye Ricky ¿puedes ir a hacerme los mandados? es que estoy muy ocupada no ma yo no puedo perdón tengo muchísima tarea otra vez a ver dime que hay que comprar que yo lo busco no hija tú no la última vez te pedí que me trajeras albaca y me trajiste esta alpaca gigante oye respeta a Fernando tú dime te prometo que esta vez voy a traer todo bien bueno tráeme cilantro albaca no alpaca albaca tomillo jamón y un queso manchego cilantro albaca tomillo jamón ok está bien gracias una hora después listo ya llegué y traje todo bien aquí tienes cilantro cilantro albaca albaca bien tornillo tornillo Victoria te pedí tomillo esto es un tornillo ay bueno en una sola cosa me equivoqué jamón jamón y queso manchado te dije queso manchego no lo tenía que pintar oye Vic es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió pero ya no me alcanza mi dinero me prestas el tuyo no Ricardo me piden a mi mamá ándale mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante ¿cuánto tienes en tu tarjeta? 10 10 pesos ¿cómo crees Ricardo? 10 mil pesos 10 millones 10 millones de pesos dólares ¿dólares? ¿cómo crees? pues es que yo ahorro ¿pero cómo? pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcanza ¿y aún así no quieres comprar un videojuego? ¿quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿cómo? ¿pa' quedando regalando videojuegos y Ricardo? déjame en paz Josué 12 suadero para llevar buenas tardes hola buenas tardes quisiera 12 pastor y un refresco por favor a la orden Josué 12 pastor y un refresco qué bonito lugar ¿eh? sí ¿verdad? ¿algo más? muy bien adornado elegante pero rústico me encanta ¿es la doña? ¿por qué? ¿quién pregunta? ah no no de más curiosidad no no soy yo ah bueno mire si ve la dueña le puede dar mi tarjeta voy a comprar este lugar no está a la venta pero usted como sabe usted no es la dueña que no está a la venta dije ¿por qué no se le tira mejor? sabe que me voy pero lo voy a comprar ¿eh? lo voy a comprar primero nos vamos a echar un tiro a ver si puedes listo señorita Victoria aquí está la orden de tacos mire nomás este viejo llegó aquí insistiendo diciendo que va a comprar este lugar ni que estuviera tan bonito ¿o qué? bueno yo también lo querría comprar dicen que está sobre una mina de oro viejo ¿cómo? sí dicen que este lugar está construido sobre una mina de oro ¿cómo que sobre una mina? ¿cómo me vienes a decir eso ahora? pues no pensé que le fuera a interesar ¡ve a poner una pala! ¿es para acabar? ¡es para metértelo en la cara! ¡se es la cara!